que la calle mi gente para los que no me conocen yo soy joshua y bienvenidos a un nuevo blog que la gente espero que estén súper bien espero que estén pasando un bonito día hoy es sábado no sé cuándo estoy subiendo este vídeo pero hoy es sábado en el día de hoy nos estaremos dirigiendo a trampolín park donde la vamos a pasar súper brutal es la segunda vez que voy la primera vez que fui fue con ya miquel y con yo mito en el día de hoy voy con dos panitas qué río que le voy a llegar a alguien allí no estoy seguro espero que le llegue si no le llega pero si le llega el blog va a quedar mucho mejor so sigo trayéndole la mejor cobertura y el mejor contenido así que no te despegues de tu celular o de tu computadora donde estés viendo este vídeo y quédate viendo este vídeo hasta que se acabe so dale like y suscríbete si no lo estás todavía ok mi gente acabamos de llegar a trampolín park y estoy esperando a una persona que es súper necesaria en este vídeo so espero que venga lo más rápido posible y lo antes posible para poder entrar allá con ganas y traerle el mejor vídeo y el mejor blog de mi canal los quiero un montón acabamos de llegar la persona que ya estaba esperando era Nelson la bestia acabamos de llegar voy a darle unas cuantas comidas aquí en el lugar y empezamos con la aventura vamos a intentar hacerlo al acostado vamos a ver si le sale esto es lo mío esto es lo mío dale que se lo hace cuando se levanta todos los días está calentando que lo hace todos los días cuando se levanta todo lo que pasa es que que falta práctica vamos vamos a ver otra cosa porque es que el sitio este no sirve lo quiere tratar mira era vamos nelson vamos a ver ok mi gente como vieron nelson brinco ahí demasiado de brutal la máquina tú tienes redes sociales que te sigan entonces lo está planeados va a pasar eso era para el un show a esto para que se ríe si no 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 si no 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 sigan a este tipo en instagram la bestia tute en instagram son mi gente ahora vamos aquí ha también Ahora vamos a jugar el baloncesto aquí, vamos a ver, yo sé que yo soy un Kobe Bryant de la vida, vamos a ver, vamos a mover. Como ven yo soy un Kobe, yo soy un Jordan de la vida, igual que Nelson, Nelson es una bestia, dale like y suscríbete, yo voy a ti, dale, dale. Casi me sale, ven, espera, este sabe, dale, tírate, dale, dale, ahí está, ah, 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 ah. Vamos Nelson. Vamos Nelson. Gracias. yo se de esto a ellos les di la practica yo les enseñe yo te enseño verdad mi gente ustedes saben que la ultima vez que yo trate esto paso esto ok mi gente este tipo ahora vamos a partir vamos contra estos dos nelson nosotros somos los flacos nelson y el otro como es que se llama tu hermano y con yomar yo voy contra yomar el va contra nelson yo se que nosotros obviamente no 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 dejame con nelson dejame con nelson invadir vay 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 ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Toma! ¡Tati! ¿Qué pasó? ¡Yo soy una mierda! No puedo creer que Nelson me acaba de dar una peda ahí. Me cagamos todo el tiempo, papi. Me marcharon dos, papi. Grámate esto. Está sumamente calculado. Está pesado, papi. Dale, dale. Está pesado. Definitivamente no vuelvo a ayudarte. Estamos bien explotados. El verdadero vlog de Dachu de YouTube más duro, duro más duro. Lo que va a hacer es espect Caitlin y en finalen para ver su control, todos. Tlan a sour y quem... Tendrites... Pues! Estaba a s間as de pincel... Ok mi gente se nos acabó el tiempo Brincamos Relajamos Nos robamos Nos tocaron el pito mil veces Nos tocaron el pito mil veces Bueno de todo Y se nos acabó el tiempo ya Vamos a comer Y a ver que hacemos por ahí para abajo Acabamos de terminar de comer Y mira quien se va Nelson Nos vemos Seguimos por ahí para abajo